Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tenga un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tenga un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Tranquilo Yo tengo mi cafetal Yo ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Bueno no sabiendo que la gente diga que no tiene蛋 Pero no sabiendo que la gente diga que no tengo dinero Ya sabes que no tengo dinero Tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capeta, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi cafeta, y tú ya no tienes nada, yo tengo mi cafeta, y tú ya no tienes nada, yo tengo mi cafeta, tranquilo, que tú no tienes nada, yo ya no tienes nada. Ay bendito, pero que tengo, que tengo, que tengo, yo tengo, y tú no tienes nada, tranquilo, mi capital, y tú ya no tienes nada, tengo mi capital, tranquilo, no tienes nada, no tienes nada.